La carrera por conseguir la vacuna que ponga fin a la pandemia de coronavirus es frenética. Desde hace meses, potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia y Reino Unido están midiendo sus capacidades científicas y compiten para desarrollarlas en el menor tiempo posible. Pero, ¿cómo son esas vacunas? Y sobre todo, ¿cuándo se espera que estén disponibles? En este vídeo te contamos cómo y en qué países se están desarrollando algunas de las más prometedoras. Empecemos por el proceso de desarrollo de una vacuna. Generalmente toma años, pero en este caso los científicos esperan conseguirlo en cuestión de meses. Los protocolos científicos incluyen varias etapas obligadas, no solo para verificar su eficacia, sino también para asegurarse de que no tenga efectos secundarios serios. En primer lugar, hay un estudio preclínico con test en animales, y luego hay tres fases en las que se prueba la vacuna en seres humanos, en grupos cada vez más grandes. Por la velocidad a la que se está llevando a cabo la experimentación, algunas de estas vacunas se están pasando por varias de estas fases al mismo tiempo. Y lo que hacen los gobiernos es invertir en las iniciativas que creen que lo van a lograr antes y cerrar acuerdos para asegurarse dosis de esas vacunas tan pronto como estén listas. Actualmente hay alrededor de 200 grupos trabajando en todo el mundo en busca de vacunas, y la Organización Mundial de la Salud le está siguiendo la pista a unos 140. De estas vacunas, cerca de 20 se están probando con seres humanos en ensayos clínicos. Veamos entonces cómo son algunas de las que están más cerca de la meta. La Universidad de Oxford, en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca, anunció por todo lo alto los resultados positivos de su vacuna en las primeras fases de ensayos. Esta en concreto fue creada a partir de un virus que causa resfriado común en chimpancés. El virus fue genéticamente modificado para que no cause infecciones en los humanos y sea más parecido al coronavirus. Los científicos dicen que demostró ser segura y que genera la protección que necesita el cuerpo para combatir el virus. Los ensayos se llevaron a cabo con unos mil voluntarios y en el 90% de los casos las personas desarrollaron anticuerpos neutralizantes tras la primera dosis. Además, no se registraron reacciones peligrosas a la vacuna, pero el 70% sí desarrolló fiebre o dolor de cabeza. Ahora la siguiente etapa amplía las pruebas a decenas de miles de personas en Reino Unido Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil. Pero esta no es la única vacuna que ha tenido resultados prometedores. En Estados Unidos, la vacuna de la empresa Moderna Therapeutics también está entre las principales candidatas y esta usa una técnica distinta. En general, el objetivo de una vacuna es entrenar el sistema inmunitario para generar una respuesta contra los ataques del virus. Y para lograrlo, las vacunas suelen usar virus atenuados, inactivos o fragmentados. Pero lo que los científicos de Moderna han inyectado en los pacientes es solo un pequeño fragmento del código genético del coronavirus que recrearon en el laboratorio. Así esperan provocar una respuesta del sistema inmunitario sin causar infección ni síntomas de COVID-19. Según la empresa, los participantes de su estudio desarrollaron los mismos niveles de anticuerpos que pacientes que se recuperaron de COVID-19. Moderna Therapeutics, cuyas pruebas están financiadas por el gobierno estadounidense, está lista para la tercera fase de pruebas. Otras compañías como BioNTech y Pfizer también anunciaron resultados positivos utilizando el mismo procedimiento para su vacuna. Y quizás te preguntes ¿cómo de avanzadas están las vacunas chinas? Pues allí se desarrolla una de las principales candidatas, la de la empresa privada Sinovac Biotech. Esta vacuna usa el propio virus SARS-CoV-2 químicamente inactivado. La compañía cerró un acuerdo con un centro de investigación de Sao Paulo y casi 10.000 voluntarios en Brasil participan en las pruebas. De ser aprobada, se espera que comience la producción a finales de año. También en China, el Instituto de Productos Biológicos Wuhan y el Grupo Farmacéutico Nacional de China trabajan juntos en otro de los proyectos más avanzados. También es una vacuna de virus inactivado, es decir, que no puede enfermar. A finales de abril, 96 voluntarios recibieron una inyección. Según los resultados preliminares, se generaron anticuerpos en todas estas personas. La tercera fase de los ensayos clínicos comenzó a principios de julio en los Emiratos Árabes Unidos, con la participación de casi 15.000 voluntarios, a quienes se les dará seguimiento durante un año. Pero estas son solo algunas de las principales vacunas en carrera. El despliegue científico sin precedentes incluye otros proyectos que también están en fase 3, como el de la Universidad de Melbourne, en Australia, que utiliza de base una vacuna contra la tuberculosis de hace 100 años. Pero aunque todos estos avances son muy prometedores, hay que aclarar algo importante. No se puede saber con seguridad si las vacunas son o no eficaces hasta que finalice la tercera fase de pruebas. La mayoría de los expertos cree que se podría contar con una vacuna para mediados de 2021, algo que sin duda será un récord científico. Sin embargo, puede que la vacuna no ofrezca una protección total y permanente ante el coronavirus. Porque hay virus como el sarampión que nuestro cuerpo no olvida nunca, es decir, si tuviste el sarampión o fuiste vacunado, los anticuerpos tienden a durar toda la vida y es improbable que te vuelvas a enfermar. Pero, en el caso de otros virus, como el del resfriado común, los anticuerpos generados tienden a desaparecer, y a veces muy rápidamente. Es por eso que la OMS pide precaución a la hora de celebrar los avances científicos en estas primeras fases, y recuerda que aún queda un largo camino por recorrer. Gracias por llegar hasta el final en este video, déjame recordarte que si te interesa el tema de la vacuna contra el coronavirus u otros temas sobre el virus, en nuestro canal vas a encontrar muchísimos videos más sobre eso. Si te ha gustado este, ya sabes, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.